Seguimos en el Cox Convention Center en Oklahoma, en los Estados Unidos. Una buena pelada, donde tenemos ahora el tercer combate de la noche. Silens Mabuza, el boxeador surafricano de Johannesburgo, que hasta ahora tiene un récord de 12-0 con 11 caos. Otro boxeador pegón, una buena pegada la de Silens Mabuza. Y se enfrenta a Pedro Javier Torres, un veteranísimo bujil. No por edad, porque tiene 31 años, pero sí por combates. Tiene 60 combates, 34 victorias, 17 derrotas y 9 nulos. Y ahí está el argentino. Ahí está, esperando la llegada del gran favorito, Silens Mabuza, en juego. Bueno, pues un título también, otro que tampoco tiene mayor importancia, que es el título de la Ivo, del peso gallo. Ahí está Pedro Javier Torres, que debutó en el año 91, con combate nulo ante Miguel Noez. Y ahí está Silens Mabuza. Pedro Javier Torres, que ha sido campeón argentino. El argentino del peso supermosca, en el año 93, en dos ocasiones. También fue campeón de la Asociación de Boxeo Mundo Hispano. El peso gallo, también en el año, en el año fue 94. Consiguió la victoria sobre César Martínez, en Argentina. Campeón suramericano, también del peso supermosca. Venciendo a Adrián Ochoa. Y llegó incluso a disputar el título mundial, Pedro Javier Torres, el 6 de mayo del año 2000, ante Johnny Tapia. Bueno, y aguantó el hombre, aguantó los 12 rounds. Y Silens Mabuza, que sale con su canción favorita, que no deja de escucharla ni en la ducha este hombre. Silens Mabuza, un posador que, poco a poco, va apuntando. Tiene, desde luego, un récord excelente. Solo tiene una victoria por puntos. El resto son todo caos. Precisamente cuando viajó a Inglaterra y derrotó a Anthony Hanna. En seis asaltos. El resto todo, victorias antes del límite. Su último combate, el 27 de julio del pasado año. Cao técnico en el cuarto, antes Sole. Buen día. Our big team's boxing action continues, and it is brought to you by Gary Shaw Productions and Tony Holden Productions, in association with the Sports Entertainment Media Group, The Golden Gloves, The Mandalay Bay, the undisputed, undefeated King of Beers, Budweiser, and Supersport. This bout is sanctioned by the International Boxing Organization. President and supervisor tonight is Ed Levine, along with the Oklahoma Professional Boxing Commission, La audiencia de la audiencia es Daniel Hodges, el presidente, Dr. Carl Sauer, el vice-chairman, Mike Bauer, y Dr. Mark Hanstein. Also, Cornel Williams. El administrador es Steve Bashoer. Y los médicos de la audiencia son Dr. Larry Loveless y Dr. David Loveless. El matchmaker tonight es Bill Benton y el timekeeper es Ted Vann. The three judges assigned scoring on a 10 point must system are Chuck Giampa, Joe Miller y Gary Ritter. Van a decidir quién ha sido el vencedor y el pelón Gerald Ritter, que vuelve a ser el árbitro de este combate. Vamos a ser el árbitro en este caso de combate silencio, Mabusa, Pedro Javier Torres. Ahí vemos a Javier Torres, que reside en Jujuy, Argentina. No conocemos esa localidad, pero se lo debe pasar uno en grande, debe ser muy gracioso. Jujuy. Pedro Javier Torres, este veterano, un hombre que ya ha disputado el Mundial, campeón argentino, campeón del mundo hispano, campeón sudamericano. Espero que lo va a tener complicado ante este Siles Mabusa, 26 años. Vamos, ahí como escuchamos, Siles Mabusa. No sabemos exactamente si es un apodo, pero bueno, podríamos decir el silencio, Mabusa. Bueno, pues ahí estaba el árbitro Gerald Ritter indicándoles que es el campeonato del mundo, de la Evo. La organización internacional de boxeo, tampoco es un organismo que no tiene mayor importancia. Quizás aquí lo importante realmente es el combate en sí, lo de menos es el cinturón. Se pueden poner unos tirantes si quieren también, lo importante es que Siles Mabusa está ante todos ustedes, mostrándoles sus cualidades. Este boxeador que tiene un récord de 12-0 con 11 caos. Eso es lo más importante en estos momentos. En frente a Pedro Javier Torres, un hombre veterano que ya ha disfrutado el Mundial, como decimos. Y Mabusa, que ha dado en la báscula, 116 libras, 52-600. Justo casi en el límite con el peso supermosca, volgadamente ha dado el peso gallo, mientras que un poquito más ha dado Javier Torres. Ha dado 53-300, pero el límite del peso gallo, pues 53,5, más o menos. Y ahí tenemos a Siles Mabusa, que lleva el control de la pelea. Ahí se ha colocado en el centro del ring. Y Torres, bueno, que ya se va imaginando que su refugio van a ser las cuerdas a lo largo de estos 12 asaltos, que pueden ser muy largos ante este tremendo pegador como es el surafricano. Ahí sigue Siles Mabusa, buscando al boxeador argentino. Ahí sigue con ese jab de izquierda. Ahí contragolpeando bien Pedro Javier Torres. Y un primer asalto en principio, que no está teniendo mayor trascendencia. Y le busca en las cuerdas a Siles Mabusa, mete bien la derecha. Ahí, muy bien, uno, dos, Siles Mabusa. Mucho más técnico, mucho más suelto que el boxeador argentino. Ahí la vemos sacando esos boleones extraños, boleones defensivos. Cuando finalizó el primer asalto, bueno, pues un asalto más que nada para situarse en el cuadrilátero. Ahí esos son los miembros de la esquina de Mabusa, Nick Duran, Ralph Haynes y Robbie Pedden. Ahí está Marcelo Di Croce, que llegó a disputar. Si no nos falla la memoria El título mundo hispano a Javier Martínez El boxeador cántabro Pues ahora intentando Donar su experiencia A Pedro Javier Torres Aunque desde luego experiencia tiene de sobra El púgil Que ahora mismo se incorpora al centro Del ring, el boxeador argentino Con ese calzón A cuadros azul y negro El calzón blanco A tigrado Es el calzón De Silence Mabuza En juego Pues ese Pseudotítulo mundial De la Ivo En el peso gaño Ahí le metiendo bien Esperando Silence Mabuza Las entradas del argentino Ahí le saca a la derecha larga A Sergio A Pedro Javier Torres Minión claro De Silence Mabuza En principio lo que está buscando El boxeador surafricano Es no ponerse a tiro Del púgil americano Ahí está más cómodo Que se queden las cuerdas Creo que sí Bueno pues en comparación Con Philippe Mabuza no tiene Esa elasticidad Ese juego de piernas De Philippe No tiene Tampoco Esa estatura Ni tiene Esa envergadura Que le hace colocarse En una situación envidiable Pues desde luego Philippe Veíamos como puede Manejar mejor A sus rivales Con esos largos brazos Aquí Salen Mabuza Pues se está comiendo Alguna contra Del boxeador argentino Y saca a esa derecha Por arriba Le mete Golpes a los flancos El púgil argentino Ahí le vemos Con el que desde luego Es un fino estilista Pero sí es un Peligroso Púgilista Para hacer el pareado Ahí Sergio Javier Torres Metiendo esos golpes arriba Se protege bien Con los codos Sailes Mabuza Ahí le indicaba El pelón Gerald Ritter Que subieran Los guantes Subieran los golpes Se le había ido Un golpe abajo A Sailes Mabuza Y lo que sí Estamos muy bien Muy bien esa derecha Del púgil surafricano Mucho más técnico Mucho más efectivo Pero desde luego Estamos viendo El argentino Muy valiente Muy bravo Metiendo golpes Arriba y abajo Ahí le tenemos Muy bien ha llegado Desde luego Este es un asalto Magnífico Para Pedro Javier Torres Está peleando Muy duro El púgil Argentino Y no se lo está Poniendo fácil En este Segundo asalto A Sailes Mabuza Es un combate Que va a 12 Es el título Mundial De la Evo Como decíamos Pero lo más importante Es que estamos viendo Un buen combate Un combate difícil Para Sailes Mabuza Vamos a ver Regresamos al Cox Convention Center En Oklahoma Estamos viendo Este combate Del peso gallo Campeonato De la organización Ivo Entre Sailes Mabuza Y Pedro Javier Torres El argentino Hasta ahora Dos asaltos El primero Se lo podemos dar A Mabuza El segundo Vamos a dárselo A Pedro Javier Torres El argentino Que ha trabajado mucho El púgil americano Y desde luego Ha llegado con buenos golpes A Sailes Mabuza No es un gran noqueador Tiene 34 victorias Solo 8 antes del límite Él hace lo que puede Saca esos zarpazos Le llega a Mabuza Pero bueno Pues quizás No haya mucho peligro Para terminar noqueado Sailes Mabuza Lo que sí Tiene que tener cuidado Porque este hombre Está acostumbrado A hacer ya muchos asaltos De la baja de lo lindo Y puede sorprender Sin duda Al boxeador surafricano Muy bien Se defiende Sailes Mabuza Incluso ahora Está dejándole Al argentino Que entre Se está gustando El boxeador surafricano Mostrando sus detalles Técnicos Su excelente comportamiento Pugilístico Encima de un cuadrilátero Le veíamos que tiene Como una especie de herida En el rostro Sailes Mabuza Parece que en una ceja Quizás sea este el motivo De que haya salido Espoleado En este tercer asalto Ha podido decir algo En el ring Vemos como sigue Machacando Sailes Mabuza Muy buen asalto El que está Realizando ahora El boxeador surafricano Que está poniéndole Muchos aprietos Vamos a ver Porque demasiados Son los contratiempos En este asalto Para el boxeador argentino Ahí estaba reculando Mostrando a todos Que lo estaban pasando Francamente mal Pedro Javier Torres Ahí tira a los costados El púgil argentino Sigue boxeando bien Sailes Mabuza Llevándose también Algunos golpes de contra Del boxeador argentino Ahí está bloqueando De momento Desde luego Se está llevando Muy buenos palos El púgil americano Philippe Hendú Perdón Sailes Mabuza Conectando Unas manos en corto Muy duras Lo está notando Ahí vemos como Se está llevando golpes También es cierto Que está mostrando Una buena defensa Facial El boxeador argentino Ya saben La defensa facial Pararlas con la cara Y eso desde luego No lo recomienda Ningún médico En este planeta Acaba de meter Otro gancho en corto A la mandíbulo a la mandíbula De Sergio Torres Perdón De Pedro Javier Torres Como esto continúa así Desde luego el argentino No va a durar mucho Este tercer asalto Ha salido fortísimo Sailes Mabuza Y claro No sabemos si es porque Está enfadado O porque tiene prisa Porque ha quedado para cenar O probablemente Porque tiene un tajo tremendo En el párpado Tiene un tajo Impresionante Sailes Mabuza No sabemos hasta cuando Va a poder Aguantar el árbitro Sin intervenir Pero realmente Tiene una brecha Importante Yo dudo Que se la puedan atajar Ahí se van a poner A coser un buen rato Cuando finalice El combate Sin bola de cristal Podemos decir Desde luego Que probablemente El combate No vaya a llegar A la distancia Porque atajar Restañar esa herida En el ojo De El párpado En la ceja De Sailes Mabuza Va a ser una tarea Desde luego complicada Quiere decir Que si eso va más A lo mejor el árbitro Tendría que parar el combate Ir a las Cartulinas A los puntos Siempre y cuando Gerald Ritter Haya Entendido Que ese corte No ha sido por un golpe Del argentino Sino por un cabezazo Uff Bueno bueno Ahí Eso es para parar El combate Luego el realizador Se está recreando Para los que vayan A estudiar medicina Les están viniendo Magníficamente Estas imágenes Algunos otros Pues habrán Tornado los ojos Ningún aficionado Se ha ido Porque este combate Está siendo muy interesante Y parece que ha sido Ese el cabezazo Un remate De cabeza excelente Al estilo de Santillana El famoso jugador De El exjugador Del Real Madrid Pero Claro El árbitro Ya veremos Cuando decide Si esa herida Ya está En muy malas condiciones De momento Ni siquiera Ni siquiera Ha observado De cerca La brecha En el párpado Derecho De Sainez Mabusa Y ahí sacaba A la derecha Esa volea Pedro Javier Torres Ha sido un tercer asalto Ha sido un tercer asalto Muy claro Para Sainez Mabusa Que sigue dominando Metiendo 1-2 Llenándole la cara De golpes El boxeador Surafricano Al púgil argentino Ha hecho un buen Segundo asalto Pedro Javier Torres Pero Ahora ya se ha puesto A trabajar Del tercer asalto También sabe Sainez Mabusa Que Bueno Él debe pensar Que el combate Lo pueden parar Por su brecha Él tiene que tener claro Que Irían a los puntos Por lo tanto En estos asaltos Tiene que trabajar Mucho A veces uno No puede dejar Para el final Los esfuerzos En un combate Porque puede ocurrir Este detalle Al que haya un choque De cabezas Tengan que parar El combate Y Que más méritos Haya hecho Al inicio del mismo Será el que se lleve La victoria Por lo tanto Hay que trabajar duro También Al principio De la pelea Así lo está entendiendo Sainez Mabusa Vuelve a meter Esas manos Un dominio Claro Sin duda Para El boxeador Surafricano Ahí se quedaba Fuera de la distancia Sainez Mabusa Este cuarto asalto También se lo debe Anotar Ahora según Nuestras puntuaciones Sacaría dos puntos Y se anota el cuarto asalto Sacaría dos puntos A A este boxeador El argentino Pedro Javier Torres Que ha hecho un buen Segundo asalto Pero claro Cuando ha puesto ya En acción Sus dotes técnicas El boxeador Surafricano Se han acabado Las tonterías Ahí ya Ay no vemos Qué bien Cómo conecta Esos golpes En corto Le está poniendo Mucho ardor Sainez Mabusa Y muy buenos Detalles técnicos Y Torres Desde luego Que no se le puede decir nada Porque está Luchando como un jabato Sin ninguna duda Vamos a dejar Que descansen Que Marcelo Di Croce Le dé Algunos consejos A Pedro Javier Torres Y enseguida volvemos Estamos viendo Imágenes De este cuarto asalto Que hemos Vivido Este campeonato Ivo Ivo Del peso gallo Ahí siguen trabajando Esa herida Desde luego Por mucha vaselina No se va a cerrar No cabe duda Que ahí Los costureros Van a tener que trabajar Cuando acabe la pelea De momento De momento De momento el árbitro No dice nada Considera que Que no tiene peligro Sailes Mabusa Comienza El quinto asalto Está boxeando Bien El pugil Surafricano Preocupado por esa herida Pues lógicamente Está intentando Cortar al máximo La duración del combate Y que mejor manera Que noqueando a todo el salido Eso es lo que busca Sailes Mabusa Pero lo busca Con inteligencia No se está Metiendo En la cocina Del argentino Para que le saque Un cuchillo O algo por el estilo No, no, no Está buscando la distancia Está manteniendo Sus precauciones Y conectando Los golpes Desde luego Con una gran belleza Una gran técnica Y yo creo que Con efectividad Aunque Pedro Javier Torres Es un hombre Que encaja Si vemos Su palmarés Él tiene No tiene muchas derrotas Vemos 5, 6, 7 Derrotas Antes del límite De 17 combates Ha sido noqueado Por Walter De Gracia José Sosa Dos ocasiones También por Víctor Godoy Marco Barrera Y en su último combate El 21 de junio Perdió por Cao en el tercero Ante Ricardo Chamorro Por cierto Que tiene un combate El penúltimo combate Pedro Javier Torres El 23 de febrero Va a hacer un año Ante Jorge Espíndola Hizo combate nulo En los asaltos Jorge Espíndola Que falleció recientemente Usador argentino Tras un combate Quizás Bueno pues hablaban De que Jorge Espíndola Pues tomaba unas sustancias No muy beneficiosas Para la salud Tampoco Muy acordes con la práctica pugilística Y que pudieron provocar su muerte Algo que se llama droga El caso es que Jorge Espíndola Bueno pues Nos abandonó a los humanos En ese combate Ante Pedro Javier Torres El 23 de febrero No en ese combate Pero si fue Una de las últimas peleas De Espíndola Y sigue dominando Siles Mabusa Está cómodo En este combate Está cada vez mejor Está dominando El boxador argentino Está yéndose hacia atrás Está recibiendo Un duro castigo Como la entrada Ahora Esa izquierda Muy claro Para Siles Mabusa Ahí le mete Los últimos golpes Vamos a ver Cómo tiene la herida Bueno Sigue igual Sigue absolutamente igual Y ahí estamos viendo Que muy poquito tiempo Vamos a recibir A Jeff Lacey Y a Ross Thompson Que serán los protagonistas Del combate estelar El título continental De las Américas Del consejo mundial de boxeo El gran boxeador amateur El olímpico Jeff Lacey Que se enfrenta A Ross Thompson Y ya va a comenzar Y ya va a comenzar El sexto round Sexto asalto Bueno pues lleno de vaselina El árbitro que no Principalmente pues hablan que provocadas más bien Por una vida No muy sana De Jorge Daniel Espíndola Ahí está Siles Mabusa Buscando a Pedro Javier Torres Le está metiendo mucha presión Le está colocando ya muchas manos El boxeador surafricano Ahí le mete en los costados Le vuelve a meter arriba Le vuelve a meter abajo Sigue Filip Perdón Silence Mabusa Dominio Dominio claro No creo que si sigue por estos derroteros El combate no puede llegar al límite Le ha que va a 12 asaltos Recordamos que en la página web Eurosport.es Podéis efectuarnos consultas Dar opiniones, sugerencias Todo lo que queráis Que bueno dentro de las posibilidades Pues iremos respondiendo En los distintos programas Se incorpora Antonio Que nos felicita Bueno muchas gracias Y también nos pregunta Pues detalles sobre los diferentes golpes Lo que siempre decimos En los combates Hay algunos aficionados Que tienen un nivel más alto Bueno pues Si nos ponemos a hablar de como son los golpes Pues son cosas que ya lo saben Pero hay otros muchos aficionados Que van poco a poco Enganchándose al boxeo Y que también quieren conocer Como son La distinta La variedad De los golpes En el mundo del pugilismo Lo que si que estamos viendo Que muchos son los que está encajando Pedro Javier Torres Ahí está con ese Jab de izquierda Metiendo el directo de derecha Bueno pues el jab Es una especie de golpe recto Aunque es un golpe Que no lleva la potencia del directo Es un golpe pues Para toma de distancia Para distraer al rival Para preparar otros golpes Es el Bueno pues esa izquierda Que está sacando continuamente Por ejemplo Sainz Mabusa Y ahí vemos Ahí Bueno está diciendo Pedro Javier Torres Que ha quedado para cenar Ahí está Le ha preguntado No puede más Y ha dicho No, no Se acabó Ahí lo estamos escuchando Ha dicho que le ha metido Una mano abajo Tremenda Pues se va a retirar Pedro Javier Torres Y aparte lo ha dicho Un perfecto español Lo hemos entendido todos Es el Marcello Di Croce Ese abusador argentino Que ha peleado en España En alguna ocasión Y el combate Que se acabó Pedro Javier Torres Ahí estaba diciendo Que le ha metido Un golpe abajo Que le ha dejado Hecho polvo Literalmente Por lo tanto La victoria Para Sainz Mabusa Que ha hecho Un buen combate Y ha conseguido Vencer a este hombre Pedro Javier Torres Ha luchado hasta donde ha podido Pero ha visto que La diferencia Era muy clara Y lo único que iba a poder Ocurrir En el resto de los asaltos Es llevarse todavía más Más golpes Pedro Javier Torres Que ha preferido Desde luego Pues abandonar En este Sexto Al final Del sexto asalto Se abandona El séptimo Es el resultado Oficial Victoria para Sainz Mabusa Que se convierte En campeón Y Que va a sufrir Luego Pues Por lo menos Tres o cuatro puntos De sutura Sin ninguna duda En esa herida Que tiene por debajo De la ceja derecha Otro amigo Otro aficionado Alberto García Que nos pregunta Que cuando vamos a A poner más combates De K1 De kickboxing También es una Una especialidad deportiva Una disciplina Muy seguida Por los aficionados Y que bueno Pues muchos aficionados Al boxeo Les gusta Otros no Hay gustos para todo Pues si con el K1 Vamos a continuar Probablemente en este mes De febrero No tenemos las fechas Exactas Pero entre febrero Y marzo Vamos a iniciar Ya las retransmisiones De K1 De esta nueva temporada Que tanta audiencia Ha tenido El K1 En Eurosport Por supuesto Que vamos a seguir Con estos deportes De combate Principalmente Con el boxeo El deporte rey Dentro de los Deportes de contacto Y después de los seis asaltos Como nos dice Thomas Traver El speaker Pues ahí está Todavía mantiene El título Que consiguió El 2 de marzo Del año pasado Ante José San Juanelo Silent Mabusa Que ahí le vemos Tan contento En esta categoría Del peso gallo De momento Está rankeado Entre los mejores En la WBA Si le tienen En el número 13 Pero también es cierto Que bueno Como posee este cinturón Pues muchos organismos Directamente le quitan De las listas A veces Pues estos cinturones Solo sirven Pues para Para bloquear La carrera profesional Pues ahí escuchan A Pedro Javier Torres Dándole un saludo A su esposa Ana Si nos está escuchando Pues ahora Desde luego Se habrá quedado Tan contenta Y a los tres hijos No ha perdido el tiempo Pedro Javier Torres En cuanto ha visto La cámara Y el micrófono Dice esta es la mía Y ha saludado A diestro y siniestro A toda su familia Ha aprovechado La verdad es que Ha hecho un buen combate Pedro Javier Torres Lo que ocurre Que ha sido Era muy superior Sailes Mabusa Ha metido unos golpes abajo Tremebundos Y al final Pedro Javier Torres Pues no podía más Así se lo ha dicho A su preparador Marcelo Di Croce Marcelo Di Croce Este boxeador Que disputa En el título Mundo Hispano Javier Martínez El preparador De Pedro Javier Torres Y Sailes Mabusa Pues que ha vencido Con gran claridad A Pedro Javier Torres Ha podido aguantar Esa brecha tremenda Bajo la ceja derecha Del surafricano Y nos vamos a ir preparando Porque llega El combate estelar El combate Entre el gran púgil Olímpico Jeff Lacey El norteamericano De Tampa Y el púgil De Buffalo Ross Thompson Un buen combate Con el título continental De las Américas Del Consejo Mundial De Boxeo Categoría Peso Supermedio Hasta ahora De la semana De la semana De la semana Gracias por ver el video.